Música Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDorado Nos encontramos en un nuevo video del No Man's Sky, y bueno como podéis ver Estamos llegando a una interfaz del Atlas Que no se como ha pasado, estaba jugando sin Grabar ni nada, he encontrado Un nitinolito de estos, o un monolito Se llama, o un monolito mejor dicho Y me ha dado las coordenadas de esto He saltado a varias galaxias, como ya sabéis ya he conseguido Y el propulsor ese para hacer El viaje a la velocidad de la luz Y me ha llevado hasta esta interfaz Del Atlas, no se que narices es Pero bueno, a ver que A ver que me enseña Porque me ha enseñado Bueno, aquí escucháis a mi primo, que está aquí También jugando al No Man's Sky, vale, estamos viendo Una pelota roja que no es Esto parece como, esto es igual que El símbolo del No Man's Sky, hay una pelota roja Que se mueve en plan como que le están pegando puñetazos Por dentro, que narices es esto Tío, cállate Vale, vamos para allá Vale, repara el visor de análisis Como que repara el visor de análisis Si lo tengo reparado Scanner regenerado Recargando Logro de viaje cumplido Vale, palabras aprendidas 5 Vale Vale, esto que es Has aprendido la palabra visual Vale Vamos allá Rápido como el viento Artefacto 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 ¿Y esto qué es? Vamos a ver Esto un momento Vale Inventario completo Tío, en serio Y a tomar por culo esto Inventario ¿Qué dices? Ah, que este es el de la nave Me cago en la leche A ver si podemos dar algo Que se meta Vale, ahí Vale, dos células de curvatura Vamos a ver Eh, ¿qué podemos quitar? Vamos a quitar esto Vamos a pasar Vale, no se puede acumular esto Transferimos objeto Transferimos objeto No se puede Vale Vamos a ver qué es esto Quiero hacer esto Por si acaso me dan algo aquí En plan, a ver Vale Es alienígena Diferente de todo lo que he visto Debería tener miedo Pero una fuerza inexorable Me conduce al corazón De la construcción Una necesidad de saber Es un vestigio de laslas Me da la bienvenida Sabe lo que soy Me ofrece la promesa Del verdadero entendimiento La intención Se graba a fuego en mí Observaré la estructura De casualidad Observé la estructura De casualidad Y conoceré sus existencias ¿Es real o si se trata De un simulacro Incalculablemente vasto Creado por otras inteligencias Eh Vamos a aceptarlo, ¿no? Aceptaré esto El cielo es profundo Y está lleno de maravillas El camino a la iluminación El camino a la iluminación Se abre ante mí Piedra de alas Más uno Vale ¿Y esta? ¿Y esta? Madre mía Vale, aquí hay cosas Vamos a ver qué es esto Vale, esto me da Me parece que da Me da palabras Me enseña palabras Me enseña palabras O eso creo O no Antes me ha enseñado Una palabra Una cosa de estas No sé qué hacer La verdad No me enseña nada Por lo visto Pero bueno Oye, si vamos a eso de allí Que es un triángulo Como súper brillante Voy a morir Uh, no llego No llego No llego No llego Calla, calla Vale Vamos a ver Qué es esto No es nada Y esto que no sé por qué No me da palabras Pues nada Nos podemos ir ya Pues nada Nos vamos ya Vale Eh Vamos a hacer antes Esto Vamos a cargarlo A ver si me Dejo hueco en la Y vamos a poner Eh Uff Cuántas cosas tengo que Renombrar Bueno, vamos a registrar Y ya está Paso de renombrar Las cosas Bueno, no, mira Ah, este ya lo he nombrado Vale, nada Vamos a nombrar A este Haplo 3 Descubierto por Mua Obviamente A este Haplo 4 No Uy, casi lo Lo registro Sin querer Haplo 4 Es mío Es mío Quien entra Está muerto Vale Y vamos a registrar Los planetas Que los planetas Ya paso de Nombrarlos Y debería tener Descubrimientos De animales Porque he descubierto Un huevo de animales Nuevos Pero no me deja Registrar No sé por qué Vale He recibido 19.000 unidades Perfecto Vámonos Vale Se nos abre El atlas Ante nosotros Para poder dejarnos salir Perfecto Y bueno Estamos en una galaxia Que realmente No he investigado A las otras a las que he estado Porque me he ido corriendo A lo del atlas A ver qué era Y nada Vamos a ir a la estación espacial A vender cosas A comprar cosas Que necesito vender cosas La verdad A ver Me he puesto a grabar ahora Porque he dicho Que dices Que dices un atlas ¿Sabes? Yo pensaba diciendo Esto va a ser la leche A ver Ha estado muy bien Porque me ha enseñado Porque Esto es el objetivo del juego ¿Sabes? Encontrar las atlas En realidad O no Marcos ¿O no? El objetivo del juego Es morir Vale Vamos a ver No hay naves Tío Nunca hay naves Cuando llego yo De verdad Esperemos que haya comerciantes Porque antes Entré en una de estas Y no había Ni comerciante Aquí ¿Sabes? En la tienda Hicía esta Vale Sí, sí que hay Esto parece un camarero Más que un comerciante Vamos a ver Intruso Oh, me ha llamado intruso Vamos a darle 10 de carbono Ah, me ha enseñado Otra palabra Detección Y tecnología Perfecto Guay Gracias Bicho raro A ver ¿Qué más podemos hacer? Intruso me vuelve a llamar Hijo de puta A ver Intruso yo Mira Podemos solicitar Otra nueva palabra Vamos a ver ¿Qué nos da? El guerrero Presta su ayuda Nos enseña curva Vale Pues nada Vamos a ver Dónde está Aquí está Vamos a Vender y comprar cosas Que necesitamos la pasta Vender objetos A ver Cobre Piedra del Atlas Tú La vendo Elemento extremadamente extraño Que a menudo se asocia Con antiguos lugares Monolíticos Vale Oh El tamio lo venden por mazo Tío Si el tamio se encuentra En las rocas Que están en el aire Tío En el espacio Perdón Vamos a vender Pues eso Rocas Espacio Vale Vamos a vender eso Y ya no podemos vender más Vamos a ver que Ah mira Inventario de nave Vamos al inventario de nave A ver que hay Vale A ver Tamio Más tamio Vamos a vender todo el tamio Que me lo manden por mazo Gota de fascinación Tío Nunca sabré que es eso Ya lo he leído como 15 veces Aquí grabando ¿Sabes? Se incrementa drásticamente La conductividad De la carcasa De un ente A la que aumenta La velocidad de análisis E investigación Tío Pero no sé como se utiliza Vamos a dejarlo por si acaso El plutonio No lo voy a vender Que lo necesito Y ya está Pues ya tenemos pasta Vamos a ver si hay alguna nave Que se pueda comprar Que la mía es una Fucking basura Y vamos a A explorar A explorar Más Más planetas Vale No hay ni una nave aquí Me encanta Alienígenas conocidos 4 Que bien Palabras aprendidas 8 ¿Eh? Te sale en plan Como un logro En medio de la pantalla Que más de guay Te parto las piernas Vale Está mío para recargar esto Y que iba a mirar A lo del arma A ver cual es la nueva Oh si no tengo hueco Va a dar cual Bueno nada Vamos a investigar ya planetas Que la verdad es que Mola Pensaba que iba a ser muy aburrido Pero Si no se parece el planeta Vale Que hay un caza ¿Qué? Vamos a ver A que planeta vamos Llegaron 2 horas Venga ese Despacito ¿Vale? El vídeo solo va a durar Vale 45 segundos Tardamos en llegar Vale Este se parece así En plan como a la tierra Seguramente luego llegaremos Si sea todo lava Como pasa a menudo Que de repente llega Si se cambia todo de color Y todo ¿Sabes? Pero bueno Es lógico Es un Un mundo demasiado grande Como para que ya esté Hecho el mapa El planeta desde tan lejos Vale Pues ya estamos aquí Vamos a ver Que nos encontramos Vamos a cruzar La atmósfera ya Vale ¿Vale? ¿Veis? Como veis luego El planeta no tiene nada que ver Como parece desde arriba Desde lejos Porque ahora esto es todo rojo Directamente ¿Sabes? No hay ni agua Y parece que estaba todo lleno de agua Mira que lloró Oye con la nave ¿No se puede coger las cosas? No, no se puede Anda mira Tengo para instalar La tecnología que me han dado Es para Para la nave Vale Necesito Tamio Vale, pensaba que era para la pistola Voy a por Tamio primero Que eso está En la órbita Vale, ya está Ya está Ya está Vale, que estoy yendo a marcha atrás Vamos a coger Tamio 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 para mí Vale, Tamio Y yo creo que ya Está Vamos a comprobarlo Vale, ya está Vale, construido ¿Cómo se utiliza este láser? Pulsa X para activar Vale Vale, pero si X ya es el normal ¿No? ¿Qué pasa? ¿Es como que sustituye el normal? ¿O cómo va esto? Vale Armaras herramientas de extracción De astroides espacial Se advierte el usuario Que se requieren elementos De isotopo Para recargar este dispositivo Vale Oh, mierda Mierda, mierda Nada de esos tiros acercándose Me voy, me voy Me voy Que soy una mierda Yo en combate Que mi nave es una basura Vamos a investigar aquí A ver si hay algún Itinolito O sea, un monolito Joder, que maní Con llamarlos itinolitos Vale Vamos a aterrizar aquí A ver si hay algo Para llamar Para buscar Lluvias de fuego Me encanta Vamos a guardar Hay un pequeño bug Al guardar Que es que como que Se queda pillada la imagen Un momento Aquí no es Se queda pillada Pero vamos Es una tontería Vale, vamos a investigar Por aquí Vale, vamos para allá No hay nada Esto que narices es Vale, esto es para comprar Parece ser Vamos a ver que tiene Porque a lo mejor Nos interesa algo De lo que tenga A ver Esto Siempre viene bien Vale Vamos a ver Que necesito Depósito de energía No Vale Vamos a crear Mierda, no A crear Para el El salto este El hipertubo este Eh, vale No Cuadrado Vamos a ver Cuadrado Gracias Ahí Cuadrado No No puedo ahora Que me falta Zinc Joder Me falta zinc Uy He tirado una granada Sin querer Y he roto el planeta Tú Que es extremo Este planeta también Tío Que asco De verdad Te viene abajo En plan ¿Qué es esto? No es nada Vale Vale, pues vamos Fuera A por A por el zinc Que había aquí Encima de esta montañita Ahí son amarillos zinc Y también vamos a coger el plutonio Ya que estamos aquí Nada Esto es zinc Como veis O está el inventario lleno A ver Vamos a dejar Eh Vamos a dejar esto A la nave Que no lo quiero llevar Todo el rato encima Vale A ver Que más podemos dejar A ver Plutonio Atamio No sé que tirar Tío Vamos a ver Si podemos Crearlo ya También Joder Tengo que tirar algo Porque tengo muchas cosas Esto Vamos a pasarme Esto Eh, no Sigo teniendo Poco Joder Me faltan Tres de zinc Para poder En serio, tío Vale Vamos a pasar esto aquí Que yo creo que esto es zinc Pues no No es zinc Joder Necesitas algo En plan Yo que sé No sé que necesitas La verdad Pero es algo Vaya Un bicho verde Me encanta Hostia Hostia Que me estoy quemando vivo Chaval Ala, alimentado Me voy Me voy Que me muero Chaval Que me muero Que me estoy quemando vivo Hostia Que estoy a 286 grados Tú Tormenta eminente Encima Me voy a meter En esta cueva Ahora estoy a 55 Porque me he metido Dentro de una cueva Tío Vale Voy a salir De este planeta Porque es imposible Hacer nada aquí Hay una tormenta Que está A 286 grados ¿Sabes? Así de tranquis Vámonos Vamos a mirar A ver si hay algo Aquí interesante En este planeta Antes de irnos Vamos a ver No encuentro nada La verdad A ver No me sorprende Que no haya nada Porque estamos En un planeta De De asco Sinceramente Pero totalmente Scanner Recargando Venga Recárgate rápido Anda Vale Es que no hay nada En este planeta ¿Eh? Vale Aquí hay algo Pero es que No es lo que yo quiero Vale Estamos llegando A algo En 10 segundos A ver que es Vale Aquí hay una base Perfecto Vale Mira Esto es justo Lo que quería Que me dice Las cosas Que hay aquí En plan Si hay monolitos Y cosas de estas El chip ese Sí Mierda Tío Tengo que tirar algo Tengo muchas cosas Voy a tirar el cobre Que tengo Solo dos Vamos a ver Si hay algún monolito Por aquí cerca Que es lo que más Importa ahora mismo En realidad Monolito A ver Vale Hay uno cerca Vale Perfecto Vamos con la nave Que estamos a 6 minutos Andando Y paso de andar Porque encima Me va a morir Puff Vámonos Vamos para allá Que tardamos Nada Vamos a tardar 10 segundos Máximo Ahí está Vale Monolito está ahí Perfecto Más palabras Para saber Pues nada Ya hemos llegado Monolito Vamos a ver Que Que nos enseña Este Joder Es que hay tormentas Aquí Que flipas Tío Esto es lo que me había encontrado Antes Que me dijo Lo de Si Como No me deja Activarlo Tío A lo mejor es esto Vale Si Piedra de saber Has aprendido la palabra Viking Para Viking ¿Sabes? Perfecto Piedra de saber Ancianos Vale Piedra de saber Vale No me ha saltado nada Vale No tengo protección térmica Tengo que ir a la nave Vale Ya he aprendido la palabra Guerrero también Me voy a meter en la nave Porque Los monolitos Estos grandes También te dicen cosas En realidad ¿No? Si Es que no me deja Activarlo No se porque A lo mejor debe ser Porque No se Venga Vamos a poner El zinc este Y vamos a salir Espérate Me voy a curar también Porque tengo poca vida Vale Y vamos a utilizar El carbono Vale Ya ha Amainado la tormenta Madre mía Vale Ahora solo estamos Vale Estamos a la misma temperatura No me deja Hacer nada Con la Esta ¿Tú? ¿Qué hago? ¿Con la torre grande? Ah Vale Debe ser esto Vale 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 Ostras Tú Casi me voy Sin activarlo Vale A ver ¿Qué nos dice? Vale Pongo la mano En el monolito Jode tú No sé Tío No sé hablar ahora mismo La roca fundida Gotea por la piedra Y deja al descubrirte Un interior hueco Dentro veo riquezas Que superan los límites De la imaginación Tecnologías ancestrales Y cargamento Que me será muy útil En mi viaje La lava sigue goteando Y el edificio parece inestable Pero el equipamiento Que tanto puede ayudarme Está dentro de mi alcance De repente El agua de una tribu ancestral Hace temblar El suelo bajo mis pies Venga Vamos a alcanzarlo Con dos cojones Ahora muero He muerto creo El daño permanece El maldito fundido Se derrumba sobre mi exotraje Se ha reconstruido el edificio Uy ¿Qué ha pasado? Recibes daño Qué bien Oh Aquí hay algo que se ha caído Vamos a ver Qué es eso Es como una cápsula A lo mejor hay Cosas interesantes Maquinaria dañada Oh Tecnología nueva Cañón de fotones sigma Vale Esto probablemente Sea para la nave Mira A ver Joder Es que tengo muchas cosas Tío Vamos a pasar Esto Para allá Sí Es para la nave Pero antes de eso Tengo que construir Necesito zinc Tío Zinc Y aquí no creo que haya zinc ¿Qué es eso? No sé Me ha dado algo raro Y no sé qué No me ha dado tiempo a leer Qué era Vámonos Porque Nos estamos Quedando sin escudos Y vamos a volver atrás Para poder Saber dónde están Más Cosas Que no No me acuerdo De las opciones Que nos daba antes Ya Ya A ver Vamos a darle gasolina A esto que no tenemos Glutonio Y tamio Vale A ver La pistola A lo mejor hay que recargarla También Sí Con carbono Y ya está Vale A ver Uy Uy ¿A dónde vas? Uy ¿Dónde estaba eso tú? No Llegada Llegada Monorito No Es para el otro lado Yo creo Vamos para allá Que en teoría Era para allá O era para el otro lado Madre mía Es que como todo es igual Tío Me pierdo en este planeta Una señal de socorro Tú Vamos a ir a verla A ver qué ha pasado Torre de transmisión detectada Vamos para allá A ver Vamos para allá A ver qué nos dice La señal de socorro Vamos fuerte Vale Es que una hora A velocidad de espacio Son 10 segundos A velocidad rápida ¿Sabes? La acabo de ver Vale Dos Uno Vale Ya hemos llegado Vamos a ver Qué pasa aquí Que nos piden ayuda Ah no Si aquí no es Bueno Luego salgo Vamos a ver Qué es esto No voy a coger nada Que estoy lleno de cosas Vamos a interactuar Con la Con la torre de transmisión Oye Lo del patrón De la llamada De emergencia R720 Ah coño Que está ahí abajo A la izquierda Vale 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 1 2 2 2 2 2 6 6 6 6 4 24 24 20 Sí O sea que va Multiplicándose Por 2 Luego por 3 Por 4 Por 5 Y por 6 ¿No? 6 por 0 2 por 6 12 6 por 1 6 y una 7 Claro Sí 720 Ahora me pone error Ahora me pone error Tu estatus aumentado con corebacks Vale Vale Nos han dado las coordenadas En teoría Tierras bajas De Zuraon Sin descubrir Oh Ponían nave Abandonada Para Para Reclamar Algo así ¿Dónde está la salida Tú? Vale Vamos a salir Para acá ¿Qué es eso? Nave accidentada ¿Sí? Vale Voy a ir a por la nave accidentada Que está justo detrás Venga Que solo tardo una hora en llegar Vamos a salir fuera de la órbita Para rodear el planeta Y llegar antes Vamos a ir para allá Vale Tres segundos Dos Uno Vale La señal de socorro Sigue ahí fuera del planeta Vamos a A velocidad Rápido Vale Ya estamos llegando Como veis Estamos pasando ya la atmósfera Que se nos está quemando la nave Dios Tengo curiosidad Por saber Como son los personajes En este juego Tío Que no te No puedes verlo Vale Vamos a aterrizar aquí mismo Que estamos al lado ya Y vamos a ver La nave accidentada A ver Que tal es Nave accidentada Vale Llegamos en 10 segundos Hostia Que grande es Tú Interacto Hostia Que es esto Grande Chaval Tiene 14 De inventario Y la mía 15 Tío Joder Entonces no me merece la pena Tío Porque es igual de mala Que la mía No Es un poco mejor Transfiere objetos Antes de De comprar Debe ser Va Paso Paso Tío Porque tiene Motor de pulso Que eso lo tengo yo Hipertubo También lo tengo yo Tiene Vale Lo único que tiene Es más Más Ataque Tiene mucho más ataque Que la mía Pero no me merece la pena Yo creo Porque tiene un hueco Menos en el inventario Y además Nada La dejo Espérate ¿Puedo robarle? ¿Puedo robarle cosas? En plan No, no Vale Me voy No quiero esta nave de mierda Vale Sigo sin saber Lo que es lo del pase de Atlas Es asqueroso Y nada Vamos a la llamada De socorro Que pensaba que era esto Pero no Vámonos Que está por ahí Lo veis La señal es a naranja De la derecha Vale Está ahí Fuera del planeta Pone En serio Tengo que salir Fuera del planeta Nada Vas a salir Fuera del planeta A ver Vale Está allí Vete por ella Corre A lo mejor Nos coincidimos Y todo Vale Llegamos En 12 segundos Me encanta Como esquivamos Las piedras Cuando vamos A supervelocidad ¿Sabes? Que cuando vas Con el círculo Pulsado Es imposible Es que ahora una piedra Vale Señal de emergencia Estamos aquí ¿Dónde está La señal de emergencia? ¿Tú en serio? ¿Me lo ha pasado? Vamos a ver Venga 5 segundos 5 Venga Habrá algo Aquí volando No creo que sea Ya está ¿Dónde está La señal de emergencia? O sea ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Te vas? Tú no entiendo Que hay que hacer La señal de emergencia Tío A escanear A lo mejor Hay que escanear algo Y te dice algo Venga Hasta luego Vale Señal Vale Estoy yendo Marse atrás Soy muy listo Señal de Complejo De producción Interceptada Nueva fórmula De producto Ahora disponible No sé Qué narices Hay que hacer Con la señal Esa de emergencia Porque no me dice Nada más O sea Yo llego al punto Y no pasa nada Hostia ¿Listo? Oro Los oro Bueno Vamos a ir a A ver A dónde vamos A la estación espacial Ahí hemos Ahí es de dónde venimos Vamos a ir a la estación espacial A ver Espérate Que aquí hay algo Uy Eso está muy lejos Vale Vamos a ir a la estación espacial Que es lo más cercano Que hay aquí Más o menos Bueno No está más cerca Lo otro En realidad O eso creo Vamos por allá Vamos a tardar Nada 50 segundos Vale Vamos a ver Qué ha pasado Que hay una anomalía Detectada en el mapa Como podéis ver Así que vamos Ojo Tenemos que dar Toda la vuelta Chaval Vale A ver si puedo hacer esto Sin tener que hacer Dos saltos No Muy lejos Vale ¿Dónde está el mapa A dónde tengo que ir? A ver Joder Es que tengo que ir súper lejos En realidad Interfaz de Atlas Tengo que ir súper lejos Vale A ver No puedo hacer esto ¿Verdad? Dos veces Me acabo de leerlo Que no Vale Pues nada Vamos a hacer esto Y volvemos ¿Cómo? Si estaba Oh Que me ha saltado uno No voy a llegar Ni de coña Tío Está muy lejos Nada Nada No voy a ir No voy a ir Porque voy a necesitar Un montón De De potenciadores De salto De estos Y no los tengo Así que Vamos a meternos aquí A vender cosas A comprar cosas A ver si puedo Cogerme una nave Mejor ya Lo que más me interesa Es que tenga Muchos espacios De Para guardar objetos Porque la potencia De fuego Y todo eso Ya Lo puedo conseguir Yo más adelante Pero los huecos No En teoría No se puede No lo sé No tengo ni idea Si se puede Luego agrandar la nave O algo así No tengo ni idea Pero vamos Yo voy a más fácil Poder Equiparla Armamentísticamente Hablando Más adelante A tener que esperar Y tener una nave Con pocos Me parece que aquí Ya está Además Registratores De coordinación Al menú Vale Vamos a ver Lo que hemos encontrado Vamos a registrarlo Vamos a Registrar esto Y esto Para que nos den Dinerito Vale Necesito 20 de carbono A ver Vale Vamos a vender cosas Antes de nada Voy a vender La cosa esa de oro Que la llevo teniendo Mil veces Y no sé qué hacer Con ello Así que vamos a venderlo Y así La necesito Ya lo compraré Y ya está Y esto también Lo vamos a vender Hierro no Fluido de suspensión Tampoco Plutino tampoco A ver Vamos a ver la nave A ver qué tiene Para poder vender Matriz Después yo me he deseado Visto comúnmente En el mercado De comercio galáctico Vale 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 Pues nada Ya tenemos Ya hemos vendido Ya tenemos huecos En teoría ya podemos hablar con este No tengo carbono Tío No puede ser Vamos a comprar carbono Que si no No nos deja hablar con Con él No sé por qué Tenemos que pagarle Para poder hablar con él Eso es dinero importante Vale No tiene carbono Tío Qué putada No tiene carbono Qué cagada Pero la nave Yo creo que tengo carbono ¿No? Me parece No No tengo carbono Estoy todo el rato Con lo de El carbono Es muy fácil de encontrar Muy fácil de encontrar Y al final Me pasa lo mismo de siempre Que no lo cojo Porque digo Va ya lo cogeré después No sé qué Y al final Nunca lo cojo He visto que tenía oro Por ahí En la nave Creo Oro Vamos a venderlo Vamos a venderlo Todo Y nada Vámonos ya de aquí Que no hacemos nada Vamos a terminar el capítulo Aquí No quiero hacerlos largos Ya lo digo Lo estoy diciendo Todo el rato Pero me gustaría Que sucediesen más cosas En los capítulos Porque sé que Algunas veces Pasan menos cosas De las que me gustaría Vamos a ver Qué hay en este lado Me parece que no hay nada O sí No Requiere Pase de atlas Vale Eso no lo tengo Y nada chicos Vamos a terminar el capítulo Dentro de De la estación espacial Como hemos hecho Varias veces ya Espero que os haya gustado La serie Si es así Decídmelo en un comentario Dejar un like También Y si no es así Decídme el por qué No os está gustando Y para saber yo Si cambiando algo Os puede gustar O lo que sea Y nada Si es así Si os está gustando Amarita arriba Like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós